que sabe mejor que nadie de que se trata esto, porque hace muchos años que viene peleando por un poco de justicia en ese ámbito paraestatal. Está en línea José Cándido, jubilado, especialista en temas previsionales, que sabe mejor que nadie responderme la pregunta. José, ¿cómo andas? Buen día. Hola, Connie, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien. Nunca fuimos sobre este tema así a fondo, vos alguna vez lo mencionaste, pero ¿qué es la Caja del Seguro Mutual? Sí, lo hemos mencionado alguna vez al pasar, como tantos problemas que tenemos con la seguridad social en la provincia. En realidad es un invento que fue hecho para los gremios estatales y bueno, así supervivió hasta hoy, cooptado por, hasta hace unos años, por la UPCN, que era el gremio que lo manejaba, y ahora en el año 2010 se sumó ATE Santa Fe, Hoffman, para hacerlo con nombre y apellido, Hoffman, sí, Hoffman, sí. Y el sindicato de los docentes a través de las señoras Soñales. Y bueno, del año 2010, que están en el directorio, en el caso de Hoffman y Alesso, a través de otros empleados suyos, y bueno, UPCN tiene el secretario general, está empleado y patrona a la vez, en la Caja del Seguro Mutual. Pero es un escándalo. Pero ¿cómo es un escándalo? Pará, 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 yo te entiendo que es un escándalo, pero explícame para qué sirve, cuál es la función que cumple la Caja del Seguro Mutual. Bueno, yo lo propuse alguna vez porque había, se produjo en el año 2010 un juicio de la Caja del Seguro Mutual con la Superintendencia del Seguro de la Nación, que se perdió, pero no importa, no vamos a andar sobre ese juicio que se perdió en multimillonario. Pero me quiero detener en para qué sirve, en el para qué que vos te interrogás. Yo digo que en el caso de que debiera existir, que para mí no tiene ningún sentido porque hoy es una institución de la naturaleza jurídica es estatal, pública no estatal, que da subsidio. Y la verdad que es curioso, digamos, que para darte un subsidio te cobran una cuota mensal entre 3, 4 y 5 mil pesos, obligatoriamente, a todos los activos y jubilados de la provincia de Santa Fe, para que nos vayamos dando cuenta de la magnitud del dinero que se maneja. O sea, ¿todos tienen la obligación de poner en la Caja del Seguro Mutual? Hay un aporte... Están obligados por ley. O sea, ¿por ley todos los trabajadores públicos ponen 3, 4 lucas por mes en la Caja del Seguro Mutual? Exactamente. Cualquier persona, incluso aquellas personas que son contratadas por el Estado, también están obligados por ley a hacerlo. Es decir, no es que vos tenés que agargue el consentimiento directamente, te lo descuentan de tu contrato, de tu sueldo, de tu haber, en el caso de los jubilados. O sea, vos como jubilado pagás mensualmente una guita a la Caja del Seguro Mutual. Sí, en mi caso hace 50 años. ¿Y qué beneficio te da? O sea, subsidios que después, digamos, una vez que, ante el fallecimiento de la persona que está afiliada, te da un subsidio por fallecimiento, que después cobran los herederos forzosos, en el caso de que lo hubiera, si no quedaría vacante, queda para la propia Caja, los herederos forzosos después tienen que hacer un trámite donde tenés que pelear durante meses, meses y meses para que te sea otorgado el subsidio, después te lo pagan en cuota, y es todo un... o sea, que vos, en lugar de dejarle algo a tu heredero, lo único que le dejás son complicaciones, que algunas veces cobran y otras veces no. Esa es la situación. Pero ¿cuándo no? Porque ahí me estás diciendo algo que ya me sorprende. ¿Cuándo es que no? Y cuando vos... hay una... es decir, estamos en un momento de una sociedad de familia ensamblada, de muchas situaciones que no son extraordinarias. Hoy en día, una familia ensamblada o un afiliado que tenga... haya tenido más de un matrimonio, y que haya tenido hijos con más de... con distintas mujeres, bueno, es toda una complicación, tiene que ser. No solo un... una declaración... una declaratoria... Herederos, sí, sí. Sino... ahí se te complica mucho más, va a tener que hacer sucesiones, y después los presuntos herederos porzosos tendrán que hacer todas las presentaciones legales que le vayan pidiendo, bueno. Y así se demora, se demora, se demora y... y por ahí la gente se cansa y abandona y bueno. Ahora, ¿maneja mucha guita la caja de seguro mutual? Misiones y millones por mes. Mucha. ¿Y quién la gobierna? ¿Quién la gobierna? ¿Y de qué modo? Bueno, en realidad debería estar... debería, digo, porque no lo está gobernada por un directorio. Sí. Uno que es representante del Estado, que lo designa el Poder Ejecutivo de la provincia. Sí. Sí. Y el resto, que son ocho, cuatro titulares y cuatro suplentes, que se supone que tienen que ser elegidos... se supone no, lo dice la ley, que deben ser elegidos por elecciones de todos los afiliados, tanto activos como pasivos de la provincia. Bueno, en este caso estamos en una situación que no se entiende, por eso digo escandalosa, no se entiende por qué los que terminaron el mandato en el año 2014, o sea, hace muchísimo tiempo, siguen permaneciendo en el directorio sin ningún consentimiento o respaldo jurídico que lo haga... Ni siquiera ya te digo... Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que hace diez años que no hay elecciones. Claro, el mandato del 2010 al 2014, que ahí fue cuando ingresa ATE Santa Fe y el... Y Anzafe. Y Anzafe Provincial, esa comisión fue elegida en el año 2010, por cuatro años terminó su mandato, en el 2014, y nunca más se fue. Pero ¿cómo nunca más? Pará, pará, pará. No, José, no puede estar pasando lo que me decís. No puede ser que... Cuando yo te digo que es escandaloso, es escandaloso, o sea... Y después busquemos los tipos legales en el Código Penal, pero... Pero pará, ¿vos me estás diciendo que los gremios Anzafe, UPCN y ATE hace diez años que están formando parte de un directorio en el que no hay elecciones? Por supuesto. No solo eso. Que están manejando millones y millones de pesos por mes, dinero público, porque son dinero público, más allá de la naturaleza jurídica de la caja del seguro, dinero público, y nadie hace nada. Nosotros estamos cansados, Connie, de pedirle una entrevista al ministro de Trabajo, al actual ministro, al anterior, a Zuckerman en su momento, a Pusineri en la actualidad, jamás no atendió. Entonces, no atiende el ministro de Trabajo, del cual depende el seguro mutual, porque es un sistema de la seguridad social, porque así fue creada esa caja sobre la base de la seguridad social que emana de la Constitución Provincial, y no nos atiende. Entonces, ahora, como ya hemos mandado carta de documento, es decir, el actual representante del Estado nos recibió, y bueno, y con toda caradurez, de pachatez, nos dijo en la cara, a los compañeros que fuimos a la entrevista personal, nos dijo en la cara que él no iba a mover nada de lo que estaba mal. O sea, así de simple. Y estoy hablando de Roberto Federico Reutemann. Sí, 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 sí. No estoy hablando de alguien desconocido, una persona que tuvo seis mandatos como diputado nacional por portación de apellido, porque mérito yo no le conozco a ninguno, y ahí está. Y ahora, el domingo pasado, mientras vos seguramente estarías siendo pasadito, él andaba por Rosario recorriendo, dando la señal más concreta de que este gobierno se va al diablo, el gobierno que él representa. Es decir, buscando con chavos políticos para ver si puede volver a la legislatura, porque sabe que se queda... Sí, sí, acá en Santa Fe están las paredes pintadas con el nombre de Reutemann, de Federico Reutemann. Yo hablé hace pocos días con él, y le pregunté algo que quiero que me lo corrobore si vos lo sabés. ¿Puede ser que los miembros del directorio de la Caja del Seguro Mundial Mutual se lleven 400 lucas por mes? Yo diría que mucho más. ¿Cómo mucho más? Pero, claro, porque hay situaciones que es difícil... Él me dijo, a ver, pará, te paso, quiero ser en este sentido noble con Federico Reutemann. Yo le pregunté cuánto cobraba él. Me dijo que él cobra 500 lucas por mes. Claro, es como preguntarle vos a un cortesano de la provincia y decirle, ¿cuánto gana usted por mes? Usted va a decir, yo gano 100 mil pesos. La pregunta sería, ¿cuánto se lleva usted de la provincia por mes? Esa es la pregunta. Está bien, pero a ver, vos me hablás de un cortesano y yo te digo, el cortesano tiene una carrera, es juez, y además el juez, yo no lo estoy defendiendo en el sentido de lo que cobra, pero digo, el juez tiene la obligación de tener un buen pasar económico para no tentarse con otra cosa. Ese es el sentido de que esté bien pagado. Ahora, ¿qué diferencia hacen estos tipos al Estado para cobrar 400 o 500 lucas por mes? Una sola cosa con respecto a los jueces y todo el Poder Judicial. ¿Quién le pone el sueldo? Nosotros. ¿Sabés quién le pica el sueldo? No. Ah, eso, sí, 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 está bien, se engancha, sí. Bueno, el federalismo de Perotti. No, Perotti en la provincia en general nunca se modificó eso, vamos a ser justos, es un sistema que se viene sosteniendo hace 40 años. Bueno, pero yo soy un armador progresista como se presentó Perotti, y yo como gobernador no voy a permitir que a mis empleados del Estado, artículo 72 de la Constitución Provincial, que es el jefe mayor de la Administración Pública, el gobernador, que a mis empleados el sueldo se lo ponga atrás, jurisdicción, pero bueno, está bien, pasemos de... Pará, te quiero preguntar algo porque falta un dato que no es importante, a mí nunca me importó, pero vos hacés todo el tiempo menciona eso en las charlas que tenemos. Vos sos peronista. Sí, claro que sí. Y vos votaste por Perotti, ¿no? Sí, voté por Perotti. O sea, digamos, imaginabas que esto podía cambiar. Por supuesto, tenía toda la esperanza de que, yo digo, alguna vez, o sea, yo digo, la insistencia, la persistencia, tenía la esperanza porque además de una... que yo lo crea, lo creo, porque creo que es una persona de bien, iba a ser ministro de trabajo, que yo lo sabía porque es casi un amigo, yo digo, bueno, ahora sí, ahora vamos a solucionar este tema, o por lo menos vamos a palearlo, vamos a blanquearlo, le voy a pedir que intervenga la caja del seguro mutual y ponga una persona y que por lo menos llame elecciones, más allá de las cuestiones penales que pudiera haber, sanción administrativa, dejemos de lado todo eso. Es decir, un interventor que había causa por supuesto de sobra para hacerlo, para poner un interventor, el Estado provincial tiene todas las facultades por ley de hacerlo y decir, bueno, llamemos elecciones por lo menos. Resulta que me estoy refiriendo a Roberto Zuckerman, Zuckerman se va del gobierno y Pusineri ni siquiera me contesta ya los pedidos de audiencia, o sea, al principio me decía, bueno, vamos a ver, vamos a ver, y bueno, ahora ya ni eso, o sea, entonces estamos buscando otra vía porque antes de ir a la justicia que vamos a ir, porque ya esto no se soporta nada, ya no tiene, no se sabe cómo explicarlo porque el que está escuchando va a decir esta persona está desencajada, está diciendo cosas que no son, que son incomprobables, pero es tan grave, tan escandaloso que nosotros ahora estamos buscando otra vía pacífica antes de ir a la justicia que es el poder legislativo. prontamente vamos a tener algunas reuniones con diputados de la Comisión de Previsión y Trabajo y Seguridad Social a ver qué podemos hacer desde allí para ver si desde el poder legislativo podemos hacer algo porque no antes de ir a la justicia, porque no queremos que sea pacífico, nosotros nunca nos gustó litigar, cuando decimos, cuando yo digo nosotros, me refiero a miles y miles de jubilados y los activos, bueno, qué sé yo, están sus propios representantes gremiales son parte del problema, así que no sé por dónde van a salir. Te hago una última pregunta y después yo os hago un cierre porque de verdad quería corroborar esto con vos. ¿Es posible que una persona que esté separada, me lo está preguntando y te aprovecho porque me parece que es una buena posibilidad de que le saques una duda noyente. ¿Es posible que una persona que esté separada y que comparte la patria potestad con su hijo como lo indica la ley no pueda modificar el destino del seguro en el caso de que fallezca y que ese seguro no termine en manos del ex marido o de la expareja para que lo administre? Te lo pregunto, ¿es un trámite muy complicado? No, bueno, acá rige en principio sí, rige como norma superior el Código Civil y Comercial. para todo lo que en el plexo normativo de la herencia. Es decir, el afiliado puede puede donar donar dejar expresamente escrito que puede donar hasta no sé si el Código Civil Sí, el 30% ahora, ahora es el 30% Sí, ahora el 30%. Exacto, hasta el 30% del seguro. Después pasa a herederos forzosos, o sea, todo aquel que acredite, si vos estás sos afiliado, no sos más conviviente con tu esposa, no tenés ninguna no estás divorciado, digamos, para decirlo en el caso más probatorio de que no hay un vínculo con la anterior pareja, si no estás divorciado, también podés probar de que tenés la convivencia con otra persona, pero en ese caso es la mitad como marca todo el sistema hereditario, la mitad para la para el conviviente o la esposa o el esposo y la otra mitad como vos sabés es para los hijos. Para los hijos, bueno, pero si el chico es menor y el padre es el responsable del menor, el padre va a quedar administrando ese fondo, digamos. Y bueno, eso lo decide el juez. Claro, por eso no será, pero está bien, es un caso muy puntual. Che, no, nada, quería preguntarte esto, José, y yo siempre estoy abierto para que vos hables de esto, hay que repetirlo, es un escándalo, es institucionalmente un escándalo, los tres gremios mayoritarios de Santa Fe, UPCN, ATE y ANSAFE están asociados en lo que a esta altura es una burla y un fraude absoluto, donde debiera haber elecciones, no hay elecciones desde hace ocho años. del año 2014, dejame, un segundo más, Coni, decirte por la pregunta que no sé si te la completé, que vos me decías de cuánto, que vos le preguntaste a Reutemann cuánto ganaba. Fue sincero conmigo, a mí me dijo, y yo cobro 500 mil mandos. Sí, eso debe ser lo que él cobra de sueldo. Como Reutemann estuvo 24 años en la legislatura provincial como diputado, en el seguro mutual trae, trae consigo toda la antigüedad que él tenía que cobraba como poder legislativo con el convenio del, en este caso del gremio de Apel que hace las paritarias, toda la antigüedad que él tenía en la Cámara de Diputados se la pasan al sueldo que él cobra en el seguro mutual. Es decir, Reutemann no se debe estar llevando menos de 800 mil pesos por mes, pero por, digamos, por salario. Ahora, después, eso, es decir, esto es un poco más subjetivo, pero, pero, pero está, es decir, está porque yo lo veo en los balances, es decir, después hay otro ingreso, otro ingreso que no es lo que paga el afiliado todos los meses, que es dos ingresos más, uno de un sistema de préstamo que tiene el seguro mutual que te va prestando, te va prestando, viste, como las mutuales de los gremios, que vos la has señalado muchas veces, te tienen siempre de renda, endeudado para para quedarte quietito. Este, todos los intereses de esos préstamos, bueno, eso va al directorio, para gasto del directorio, para gasto de la institución, ponerle para no ser tan brutal, y después hay otro ingreso que cuando el afiliado fallece, la institución te saca el 13% de tu seguro por la administración, es decir, hay una tonelada de ingresos millonarios por distintas vías, ya te digo, yo te cité tres, pero hay alguna más, hay una cantidad de millones de pesos que entran mensualmente a la caja del seguro mutual, y que en gran parte, una parte sí, es verdad, se pagan estos subsidios que yo te decía, pero la otra parte la administra discrecionalmente el directorio, es decir, Reutemann, se viene Rosario y cobra lo viático, cobra la movilidad, sí, sí, los gastos de representación, los gastos de representación. Claro, entonces, vos, la pregunta, disculpen, yo no te voy a enseñar a vos a hacer periodismo, la pregunta que yo le haría a Reutemann, no cuánto cobra el sueldo en el seguro mutual, es decir, Reutemann, cuánto se lleva a usted todos los meses de la caja del seguro mutual, a Reutemann y al resto del directorio, es decir, le digo Reutemann porque es el representante del Estado, es decir, quien el Estado debería ocuparse de este tema y no lo hace, y cuando digo el Estado, digo, el Ministro de Trabajo, Pusineri, lo nombro porque tenemos planteado mil veces, y digo el Gobernador, que bueno, que nadie ajeno que en un lugar donde se manejan millones y millones de pesos por mes, nadie ajeno que el Poder Ejecutivo no sepa qué pasa allí. José, la vamos a seguir cuando quieras, te mando un abrazo. Un abrazo, Connie, gracias a todos. Gracias.